Hola, soy John Córdoba. Quiero invitar a todos los jugadores y cuerpos técnicos y sobre todo a todos los deportistas de Colombia a quedarnos en casa. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil, pero creo que esta es la única manera de combatir este virus y seguramente que si acatamos las normas que nos están dando, vamos a salir adelante. Así que quedémonos en casa y mucha fuerza para todos.